En La Cruz, un pintoresco pueblo del Valle de Calamuchita, se realizó la segunda fecha del Campeonato Nacional de Canicross, una disciplina de aventura que nace de la unión del cariño por las mascotas y el deporte. El evento fue apoyado por la Municipalidad de La Cruz y organizado por Prado Eventos, los que se ocuparon de estar en todos los detalles, como los de seguridad, acreditaciones, asistencia veterinaria y de emergencias médicas, como también el control de tiempos de la competencia. En dos jornadas consecutivas, las disciplinas de Canicross, Bike Yoring y Scooter, recorrieron el circuito de 4,8 kilómetros en el entorno natural de la ribera del río La Cruz. El intendente de La Cruz, Mauricio Jaimes, nos dejó un balance de lo que significó esta competencia en su localidad. Aquí estamos en La Cruz, felices de poder recibir una actividad más que tiene que ver con el deporte, con la recreación, acompañando a otras actividades que se vienen haciendo en el resto del año, distintos fines de semana, como lo es el cicloturismo, los encuentros y el senderismo. En este caso, todo lo que está relacionado con las mascotas, con los perros y los que salen a correr con ellos, a disfrutar del entorno natural que tiene el río de La Cruz y también a compartir un lindo momento donde se disfruta de otras cosas que también tenemos para ofrecer, como lo es la parte gastronómica, lo que es la hotelería, el hospedaje, cabañas, todas esas cosas que hacen que la familia venga y comparta aquí en La Cruz un lindo rato y nosotros podemos ir promocionando, dando a conocer nuestra localidad. Hoy, con esta disciplina deportiva, tenemos la visita de gente de distintos puntos de la provincia de Córdoba, de otras provincias también y de nada más y nada menos que un país hermano como Chile, que han venido a competir, pero en principio, y creo que por sobre todas las cosas, a disfrutar, a reencontrarse y a disfrutar de este entorno natural que tiene La Cruz. Así que los invitamos para que vengan a conocer La Cruz, a disfrutar de este pueblo pintorejo que está al sur del Valle de Calamuchita, en un punto muy lindo y de fácil acceso, desde la autovía 36, desde Córdoba, desde Villa María, desde Río Cuarto, desde distintos lugares pueden venir al pie de la Sierra Comechingón. Las edades de los participantes son las que segmentan las categorías. Se distinguen Junior hasta 17 años, Elite hasta 39 años y Máster a partir de los 40 años. Una particularidad de este deporte es la consideración climática, la cual está en función de las mascotas, buscando cuidar su salud en todo el momento del esfuerzo que comparten junto con sus dueños. La competencia debe realizarse bien temprano para así evitar competir cuando la temperatura ambiente supere los 15 grados centígrados. En esta oportunidad se recibieron equipos de distintas partes del país, como de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires y de los locales cordobeses. Se destacó la presencia de una comitiva chilena, la cual viene impulsando la difusión de este deporte a través de participaciones en competencias, como así también en la organización de estos eventos en su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!